Vámonos, ¿vale? El primero se bailan El primero se bailan El primero se bailan 3, 2, 1, viejo Ey yo loco, dime cuál cojones es el plan Me estoy pudiendo, siempre quiero con mi clan Es el puto gato boom, pero yo lo digo Plato, hagan mierda Bang, bang, ya tuviste mala suerte La cosa que no lo entiende Dice cuál es el plan Patan es el plan A y vos con él hasta la muerte Yo tengo tres mil de planes Pero tú nunca buscas un plan B Yo busco el C porque los dos me salieron mal Y simplemente estoy subiendo ahora como quiero un instrumental Te vas a comer mi clan B Pedazo puta, dime cuál es tu plan B Tu plan B es ponerte ropa más ancha para creerte más grande Me creo grande, simplemente no estoy fluyendo por las putas modas Este tío se condecora cuando le sale como es por espora Y simplemente por la ropa ya tú lloras Te voy a mostrar realidad Yo no me muevo por moda Yo me muevo por rap Por eso estoy aquí y siento el free de verdad Tú que espantas en sí, no me puedes igualar Yo también siento el puto rap Y si me ponen también un bombo y clap Entonces tampoco me conoces Y llevo desde los cinco años escuchando Tupac Me llevo un año y no escuchando a nadie Escuchando bases rellenando como un pitaya Yo soy el don nadie, también sigo tocando Soy yo patán, solo espera que la cuadre Pero no puedes cuadrar nada Simplemente estás soltando parrafadas Tu rap la verdad es que es purosida Y como en tu gorra la tirita Ponte tantos dejes en las heridas En las heridas, no es falta, es ni una rima buena Por dentro tienes un problema Decirme que yo no la puedo cuadrar Es como decirle Cristiano que no sabe hacer chilena Aún así estoy trabajando en un rap con peso Y la verdad siempre salgo ineso Mi problema es que soy esquizofrénico Y si me vuelvo un poco loco Entonces voy a partir todos tus huesos De verdad, ahora yo te parto en free Tú que vas a contar si te voy a matar en sí Tú salís ineso, eso me cuentas en sí Yo salgo con cicatrices y recuerdo lo que viví ¡Bien! Vamos a la siguiente señores ¿Con la misma o qué? En 3, 2, 1 ¡Bien! Me tiraste de rap, ahora te va de rebote Rappers como tú se van a comer mis cifotes No aguantan mis acotes Yo vine a Tenerife, cogí un avión Pa' demostrar nivel de lanzarote Yo no vengo aquí a comerme ningún cifote Sin nada, tirar un par de rimas y cogerme el lote Yo busco que esta mierda desenfoque Porque voy a hacer que casi el cielo toque O que desemboque Suelta, rima, paria ¿Cómo? No puedes contra esto Si, contra el resto Con una rima legendaria Yo no tengo un puesto Represento Gran Canaria ¡Bum! Aún así, vengo y desemboco En un momento si quiero me vuelvo loco Pero recuerda que la filosofía ya pasó Y las leyendas pasaron del mito al lobo Mito, cuidado con Satan Cuidado que se escucha bang, bang No represento Gran Canaria Soy un gran canario y fui la presa de GatoGang Aún así, vas a perecer Yo con el free, sabes que siempre voy a crecer Y si tú te vuelves Satan Entonces yo me convierto en cancerbero Bajo, llevo una batalla con él Paras con cancerbero Encima bajas para echar una batalla No eres sincero Yo me echaría un free con él En plan de tranqui Así sin el pincel Última El free sería entre Dios y el diablo Yo nací, estoy manejando los vocablos Dime algo que yo no sepa Si quieres trepa y rompes mármol Que la verdad es que no sé qué pasó ¡Epa! ¡Tiempo! Cuidado Tres, dos, uno Se lo lleva GatoGang